La gala de Navidad del Benidorm Fest tiene fecha de emisión en Televisión Española. Televisión Española ha iniciado ya la cuenta atrás para el Benidorm Fest 2023, tras anunciar a los candidatos y publicar las 18 canciones con las que intentarán alzarse con la victoria, la cadena pública ha confirmado ya la fecha de emisión de ese especial de Navidad en el que homenajeará a los artistas de la pasada edición del festival. La gala se emitirá en la 1 el próximo lunes 26 de diciembre, a las 22, 10 de la noche y, tal y como la pública anunció durante la presentación de la nueva temporada a la que asistió ver tele, estará presentada por Alaska. El evento, que llega bajo el título BFest Stars, eliminando a venidor de la marca, contará con casi todos los cantantes que lucharon junto a Chanel por representar a España en Eurovisión. Durante aquel acto, celebrado en septiembre, se descubrió que Máximo Huerta y Alaska se caían de la próxima edición del certamen. Aunque confirmaron que ambos seguirían ligados al festival con proyectos paralelos. Tiempo después, conocimos que Mónica Naranjo será la encargada de conducir las galas del Benidorfes 2023 junto a Inés Hermann. La única de la terna de este año en repetir, y Rodrigo Vázquez, Rigoberta Vandini y Blanca Paloma. ¿Ausentes? En las promos lanzadas por Televisión Española, se avanzan las actuaciones de Chanel Terrero. Ganadora de la primera edición, Raiden, Tansu Gueiras, Barry Brava, Azúcar Morena, Javier Amena, Marta Sango, Sardio, Zen, Gonzalo Hermida y Unique. Es decir, de momento, y en vista de las imágenes avanzadas, solo hay anunciados 11 de los 13 participantes del Benidorfes 2022. Faltaría por confirmarse la presencia de Rigoberta Vandini y Blanca Paloma, que no aparecen en los anuncios que ha publicado Televisión Española. Quien si aparece, sorprendentemente, es Luna Key, la candidata que se retiró del certamen al no poder usar autotune. Algo que está completamente prohibido en Eurovisión. Televisión Española no ha confirmado que temas interpretarán los artistas pero gracias a la promo se intuye que defenderán de nuevo la canción con la que intentaron representar a España en Eurovisión. Chanel, como no podía ser de otra manera, volverá a deleitar al público con es lomo.